¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! ¡Todo está conectado! Y no lo habíamos visto antes. ¡Cielos, qué macizo! La serie de la que la redea Agatha está más unida a WandaVision y a Vision Quest de lo que esperábamos. Y ahora que han comenzado el rodaje, nos están revelando mucho más de lo que sucederá en la trama. ¡Y no lo podemos creer! ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien. Y por eso en este video te traemos cómo Agatha es prácticamente WandaVision 2, Scarlet Witch y Vision Quest y más revelaciones del universo cinematográfico de Marvel. Punto número 1. Una secuela oculta. No sabíamos qué tan conectados estarían todos estos proyectos de Marvel, pero ahora se ha revelado realmente cómo será la secuencia de la magia que está por llegar al universo cinematográfico de Marvel. Y es que el aquelarre del caos de Agatha será la segunda temporada de WandaVision. Esto suena un poco extraño, porque básicamente la serie nos dio un final. Wanda reconoce que fue ella quien creó toda esta realidad secuestrando a la gente de Westview y se va a su casa de retiro en la pradera, para después volver como la malvada bruja en el multiverso de la locura. Para todos los que pensaban que el final de Wanda había sido quedar sepultada en la montaña, estaban muy lejos de su verdadero plan de Marvel. Las cosas se están preparando para algo más impresionante. Ahora que han comenzado con la filmación de la serie de Agatha, estamos entendiendo más la relevancia de esta serie. No es solo porque nos cayó bien esta bruja, y también porque extrañamos a Sabrina la bruja adolescente, sino también porque la magia será muy importante en lo que viene para el universo cinematográfico de Marvel y con el regreso de Wanda. Ahora están comenzando a salir los spoilers de la filmación. Uno de los insiders que nos cuenta un poco de lo que está pasando es Lizzie Hills de Cosmic Circus. Lo que nos comentó en su cuenta de Twitter es que los actores Joe Locke, Catherine Han y Ali Ann estaban filmando según esto junto a un niño. Agatha persigue al niño seguida por Joe. Parece que por lo que describen en la escena convierten a un niño en una rata. ¿Niño rata? Eso ofende viejo. Una de las mayores incógnitas es si Joe Locke interpretará a Billis alias Wee Can. Pero además de estas descripciones, nuevas imágenes se han publicado de la filmación. Podemos ver que los protagonistas están en un centro comercial en Westview, lo que nos revela que continuaremos al menos en un inicio en este lugar. No es tan descabellada la conexión, porque al final del día el último lugar donde vimos a Agatha Harkness fue en este pueblo. Y ahora sumado a esta idea de que la serie es la continuación directa de WandaVision, pues tiene más sentido todo esto. Otra de las fotos filtradas es lo que podemos ver en ellas, un camión que tiene letrero que dice Unidad de la escena del crimen de la policía de Westview. Aún no sabemos exactamente con qué escena del crimen es con lo que comenzará a desarrollarse la trama. Pero otra toma ofrece una mirada bastante similar a la escena del Westview Mall en la que Han y Locke se unen al que supuestamente es la recién llegada Ali-Anne. La serie fue descrita como una comedia oscura desde su anuncio, y ahora parece que están incorporando algunos elementos de drama criminal. Tal vez Agatha Harkness podría terminar asumiendo un papel de detective para así investigar un caso, uno con el que la policía de Westview ha estado luchando debido a su naturaleza mágica, y es porque hay alguien a quien están buscando. Claro que nuestra mejor apuesta es que estén buscando al paradero de Wanda Maximoff, quien no solo le robó su libro a Agatha, sino que tomó como rehén a todo Westview para vivir su vida de fantasía. No sabemos del todo cómo se encuentra Westview después de lo que les hizo Wanda, pero ya se están revelando cosas interesantes. Punto número 2. La trama de la que larre. Y ahora explorando un poco más la trama de esta serie de Agatha, es el insider Greatface quien nos publicó en su cuenta de Twitter muchos detalles de esta trama. Comenzando con todo esto, parece que los eventos del multiverso de la locura hicieron que el poder que Wanda tenía sobre Agatha se rompa. Ella quiere esconderse, pero la gente de Westview la ve como una heroína. También nos revela más de este personaje misterioso de Joe Locke, que es como el hijo adoptivo de Agatha, pero de algún modo ninguno de los dos sabe por qué está sucediendo todo esto. Le preguntaron que dentro de la serie si se iba a llamar Billy Kaplan, tal como en los cómics, porque el usar este nombre luego luego sabríamos su identidad, y seguramente Agatha también. Para los primeros dos episodios van a usar el nombre de Nicholas, como una manera de despistarnos. Al final del episodio 3 es cuando soltarán la bomba de que su nombre de nacimiento sí es Billy Kaplan, y que es un muchacho que está buscando a sus padres biológicos. Ahora, un spoiler es que toda esta búsqueda Billy la hace con su novio, y parece que aquí habrá un giro interesante con este tema. Y para los que tienen la duda, parece que Agatha no va a hacer esta conexión de que al parecer Billy es el hijo de Wanda. Algo más que nos revelan es que parece que la serie no explica del todo bien, pero Tommy y Billy son básicamente reencarnaciones de dos seres míticos y ambos residen en Nueva Jersey, donde Wanda usó su energía para crearlos en Westview. Y no vamos a criticar esta parte, porque en los cómics también parece un poco sacado de la manga eso de que, en realidad, son creaciones de Mephisto. Así que al reencarnar es que pudieron tener una vida real, pero al final de cuentas no nacen como hermanos gemelos, es más complicado que un juego de gemelas. Marvel no se rompe mucho la cabeza con la explicación y no va a indagar mucho en detalles técnicos, solo parece que está relacionado con Wanda porque ella lo dice junto con la participación de Mephisto y pues todos lo aceptan y felices y contentos. Parece que la intención de la serie es que pensemos que Billy va a buscar a Wanda y a Vision, pero terminamos conociendo a sus padres biológicos y aprende más sobre sus raíces. Se despide de ellos al final del episodio y regresa a Westview. Así es como toda esta serie está mucho más unida a la historia de la familia de Wanda y de Vision que en general a más del pasado de Agatha o alguna historia personal. Es curioso porque en los cómics esta bruja no está tan separada de estos personajes. Llegó a trabajar como niñera de Reed Richards y su Storm, pero se le recuerda más cerca de Wanda y sus gemelos. Y la conexión como una secuela también la tiene que su tercera parte la veremos en Vision Quest. Este insider que nos reveló tanto de la trama nos menciona que Billy continuará su aventura en Vision Quest, aunque solo va a aparecer como un personaje secundario. Pero estas conexiones parecen ser muy importantes, por el contrario Tommy parece que en esta serie sí participará de forma más activa. Porque esta tercera serie es un poco el camino de Vision de buscar su humanidad perdida, pero al mismo tiempo funcionaría para poder formar el equipo de los Young Avengers. Equipo que necesita a Billy y a Tommy, quienes parece que serán los pilares de este equipo. Y es que todo el crew de la que la red del caos también está muy involucrado en Vision Quest, así que podemos pensar que esta serie podría ser la tercera parte de esta aventura de la familia máximo. Vision Quest está aún en etapas muy tempranas de desarrollo, por lo que no hay un guión ni una trama más establecida, pero por lo menos estos detalles que unen a estos proyectos se saben que existirán. Punto número 3. El regreso de viejos conocidos. Y más revelaciones de otros personajes están dentro de esta trama que se han revelado. Aubrey Plaza aparecerá alrededor del episodio 7, donde veremos que el novio de Billy trabaja con ella. A Wanda también la vamos a ver en el episodio 9, revelando que no murió después del multiverso de la locura, sino que simplemente se unió a Agatha para acabar con el aquelarre, ya que ambas se encuentran puntos en común como una figura materna para Billy. Y veremos el regreso de Ralph Bonner. Evan Peters también aparece en la serie como Ralph Bonner despierto y ya no como este sujeto controlado por la magia de Wanda, que en realidad no se llama realmente así, sino que descubriremos lo que en realidad intentaban con este personaje. Mephisto aparece en el final, pero no es el foco de la serie. Su historia continúa en otra parte, ya que su aparición es simplemente un cameo con la intención de reclutar a Wanda y restaurar sus poderes, quien en el último segundo elige a Agatha y Billy. Agatha no es un antihéroe o una villana en esta historia, en realidad muchos la consideran una heroína. Este es un giro muy rápido hacia el lado bueno y por eso también la veremos más con un nuevo traje para quitar esta imagen de villana. La actriz Patti LuPone es la jefa del aquelarre y a pesar de que parece que son el enemigo, no son malos en realidad. Descubren que no quieren aprovechar el poder de Wiccan y quieren adorarlo. El verdadero peligro está en Aubrey Plaza, que es una bruja rebelde, así que es toda una locura lo que se va a venir con esta serie y como podemos ver, Agatha no es necesariamente el centro de la trama. Punto número 4. La historia del androide. Y tenemos que prepararnos porque Vision Quest nos trae la tercera parte de esta aventura. Como mencionamos, estos tres proyectos de WandaVision, Agatha el aquelarre del caos y Vision Quest están completamente unidos. Las tramas son básicamente una continuación una de la otra y que tenemos que ver en este orden. Pero Vision Quest nos trae algo más grande. Ya no es solamente el insider Greatface quien lo menciona, sino también Casey Walsh también ha publicado todo esto. La conexión que va a tener Vision Quest con la llegada de un equipo como los Young Avengers, de la que el arre del caos llegará Billy, con la intención seguramente de buscar a su hermano Tommy, pero hay más miembros de este equipo que aparecerán. Ya en otras filtraciones nos habían mencionado que veríamos a Bibb, la hija de Vision, que técnicamente la hace media hermana de Billy y de Tommy, pero cuando es un androide, esa parte de la paternidad es muy extraña. Bibb es parte de los cómics en donde Vision tiene su propia aventura con toda una familia de androides como él, pero no hay reportes que el resto de la familia parezca más que ella. Y están los rumores de cómo Kate Bishop aparecerá antes de la llegada de la dinastía de Kang, así que si esta serie se dará a la tarea de formar a los Young Avengers, Kate podría ser un cameo aquí. La magia con Wiccan, Wanda y Agatha está tomando más fuerza en el universo cinematográfico de Marvel y tenemos que esperar grandes cosas de todo esto. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Vision, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all.